¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está prendida la luz! ¡Ah, no, está para acá! Son dos para las seis. Son las seis. Estamos a seis. Ya salimos. Aquí comienza, póngámonos serios. ¡Qué buen viernes! ¡Bravo! Radio en vivo, radio en vivo. Volvimos al primer capítulo. Volvimos al primer capítulo. Los amateur, los principiantes de la radio. Todo estaba patas para arriba. Pero se entiende, es viernes. Es viernes. Sí, se perdona todo porque hoy día es viernes. ¿Por qué el viernes es un día como de la mediocridad? Como, es viernes, último día nadie se enoja. La gente va vestida como quiera a la oficina ahora los viernes. Vaya, pasada copete. Viernes casual. Sí. ¿Viernes de pijamas? ¿A dónde hay vienes de pijamas? Oye, pero hay que decir que este es nuestro primer viernes en vivo. No, los otros estuvimos vivos. Pero en otra ciudad. Sí, ustedes, señor a señor que nos está escuchando en el auto, en la casa, creen que no estamos en vivo, llámenos al 22 381 20 50 o mánden un Twitter a arroba 40 Chile Oficial y vas a ver que vamos, que estamos en vivo. De hecho, no se tiene que peñizcar porque estamos en vivo. ¿Es peñizcar o peñizcar? No sé. Según mi profe, va dos en es dos, es doble. Ah, las dos formas están correctas. Claro. Peñizcar es como es como ampolla o ¿cómo se dice? Ampoa. Ampoa. No, ampolla está mal dicho. No, si están las dos bien dichas. De hecho. ¿Está bien ampolla? ¿Vos qué? A ver, búscalo al tiro. Ampoa. En Google. ¿Está en Twitter de un carril o carril? No, para nada. ¿En serio? De verdad. Oye, ¿qué panorama se vienen para este fin de semana? Uy, este fin de semana yo estaré en mi casa. Nos estamos preguntando en particular sobre comida. Estamos preguntando para que la gente pueda ¿qué puede hacer la gente un fin de semana? Deporce, hacer un chaleco al crochet, un navegado, hacer un sudoku, un puzzle, un sudoku en la arena. Claro, también. Claro. O tener sexo en la arena. Ir a la playa y tener sexo en la arena. No, sexo en la arena no duele. Después parece un Nicola. Yo siempre veo que en las películas hay parejas teniendo sexo en la arena y llenos de arena y eso debe ser un poco. Yo nunca he tenido pero me imagino que para la mujer debe ser como... ¿Arena o sexo? No, no, no. No he tenido sexo en la arena. Ah, las dos juntas. Pero me imagino que tan lleno de arena para la mujer debe ser como si le metieran un crico. Es que va encima el... Si yo sabía que iba para allá la cosa. Pero salado. Ajá. Pero salado. Ya, pero no empecemos... El crico es un helado, ¿no? No. Es un helado. Yabo, un helado. Pero es dulce, no es salado. Y yo qué dije? Que era salado. Oye, además que el tracto urinario es muy delicado. El tracto urinario. El tracto urinario. Sí, vos. Oye, escúchame, a la mayoría de las mujeres les da infección urinaria siempre. Es normal. pero en las películas Pedro Caroy nos dijo que colocan una manta, un shawl. No, pues arena ahí. No, porque eso lo hacen. Si no, sería muy torpe. Torpe. Sería torpe. Sería torpe estar teniendo sexo en la arena. Claro. Pero te vas exfoliando al mismo tiempo. Claro, pero es que la idea es exfoliar la piel por fuera, no por dentro. Queremos exfoliar la piel y no el endometrio. Claro. Las paredes. Ya, ya. Bueno, pero la pregunta era bien simple. Yo no sé por qué llegamos a esto. ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? La pregunta era panoramas para el fin de semana y terminamos hablando del endometrio. Mira, mira, no tiene ningún sentido. Con arena, con arena. Con arena. Bueno, llegamos a este viernes random donde vamos a hablar de muchas cosas. Sí. Entre ellas tenemos de invitado nuevamente al profesor Carlos Zárraga Gómez. Grande profe. Grande profe. Carlos Zárraga Gómez. Que nos ilumina. La región de la Polidán está en alerta roja. Este profesor que lo invitamos una vez fue sensación por su polémico dicho que hoy viene a... Fue casi una casa... A reafirmar. Exactamente. Viene a reafirmar todo lo dicho. Entre lo que él ha postulado. Claro. Pequeñas cosas. Por ejemplo, que a los abuelos, a los ancianos para disminuir esta tasa tan alta que tenemos de ancianos en nuestro país había que convertirlos en mascotas. Y ojo que para el 2025 vamos a ser más ancianos en un 40%. Claro, y una gran cantidad de población de ancianos y el doctor Carlos Zárraga decía que había que convertirlos en mascotas. ¿Te acuerdas o no? Esa fue una de las versiones que dijo y bueno, sustentado con estudios sólidos e internacionales incluso, que decía que muchas familias querían perros o gatitos y que era mucho mejor adoptar un anciano y utilizarlo como mascota. Es decir, tenerlo en el patio de la casa, desnudo, que desfeque en el patio, etc. Mucha gente estuvo de acuerdo y la mayoría estuvo en desacuerdo con esta medida. Yo pensándolo, es bueno que en un futuro sea así porque si tú le ves a un perro, en cierto modo, en cierto modo, porque si tú ves a un perro y le duele algo, pregúntale si le duele algo a un perro, no te va a contestar nunca, pero si le duele algo a un abuelito, obviamente lo vas a poder llevar al veterinario y vas a poder no pagar todos los exámenes que le van a hacer al perro, sino que uno en específico. Sal de ahí, Oscar. Sal de ahí, sí, sal de ese bosque. No, pero ojo, yo estoy hablando hipotéticamente. Sí, pero es que es más o menos lo mismo que postulaba Zárraga, el profesor Carlos Zárraga. Sí, pero él lo decía a pies juntillas que iba a ser verdad. ¿Cachai? Porque la experiencia internacional decía que en otros países había funcionado el tener a los abuelos como mascota. Bueno, a mí me parece completamente aberrante. Ya, pero el tema es que hoy día viene nuevamente nuestro invitado estelar a nuestro programa y no sabemos cuál es su tema, pero vamos a tener que... El tema es que nosotros le preguntemos y todavía le vamos a decir a la gente. Yo creo que él trae un tema, es un tipo muy experimentado y preparado, entonces debe traer un tema y nosotros vamos a tener que hacer preguntas para poder refutar y tratar de que él salga de esos malos pensamientos que tiene y de esos estudios. Sal de ahí, Oscar. Vamos, Oscar. Y de esos estudios. Es un tipo preparado. Me teníaste las manos. Es un tipo preparado que en el fondo él sabe muchos temas, de hecho estuvimos conversando con él en el pasillo acerca de esta catástrofe del German Wings de este avión que se cayó ahí en los Alpes franceses, ¿no? Sí. Y bueno, estábamos hablando un poco de la depresión, de la depresión de este piloto, supuesta depresión porque todavía en realidad no hay nada confirmado al 100%. Es un hipote. Pero dice que este piloto escondió una licencia, unas licencias médicas, ocultó a la empresa que él estaba bajo un tratamiento de depresión. Que no podía volar. Y que no podía volar, por supuesto. ¿Y por qué será como acá en Chile que no te pagan la licencia? Por eso la escondió. No creo. Me cago el compín. El compín. El compín. El suegro siempre hace esa hueá que tiene que ir al compín. No, que ahora voy a ir al compín. Y como a las 6 de la tarde no me atendieron que estaba cerrado. Pero es que hay un profe de su edad. No, en su vida se basa en el compín. Es el compín. Su universo es el compín. Su universo es el compín. Ya, pero escúchame. ¿Han ido al compín alguna vez? Es que a eso voy. Yo tuve la experiencia de ir al compín. El compín no es más de 4 metros cuadrados. Donde hay como 4 box y en cada en cada box hay como 5 médicos que están casi con un pupitre porque no se puede decir que un una camilla no es una mesa es un pupitre es un pupitre y guardan todos los archivos debajo de la silla o sea es una hueá precaria es el epítome de la miseria burocrática y el promedio de edad del compín de la gente que va es que es de todo porque va es que mira va gente va que pero oye va gente con discapacidad a sacar el carnet de discapacitado y va gente de la tercera edad a buscar otras cosas y van los que están con con licencias médicas ah perfecto todos truchas y verdaderas y entonces claro lo que tienen que hacer es hacer la cola afuera con pimpu porque adentro es un nido de rap para mi el compín es una hueá así como mordor es un lugar pero perdido perdido es agradable el compín si porque bueno yo he sido independiente todo mi vida no no digamos nunca he tirado licencia ni nada entonces no he ido a esos lugares no y espero nunca ir yo creo aunque tenga que tirar licencia no iría solamente por la referencia que tengo en el lugar o sea ya que haya pupitres la palabra pupitre pupitre es una genialidad de palabra bueno exactamente buenísima lo ocuparon oye están escuchando saludos a al norte temunco y nueva imperial 92.9 y al norte por supuesto copiapó 97.7 antofagasta 105.1 cauquenes mira nunca había nombrado cauquenes cauquenes 95.1 espero estén escuchando pongámonos serios estamos al aire todavía no se rió cuando dijo temuco viste no sé por qué creo que me estará haciendo una broma oye escúchame no se rió cuando dijiste temuco y ahora me reí te reí de temuco o de cauquenes de temuco bueno para todos los que están escuchando pongámonos serios hoy día sepan que tenemos a Oscarito el centralista una persona que se burla de las personas de región se burla de mi ciudad natal y de mis orígenes en temuco pero lo importante es que me río en la cara ya vamos con música vamos del álbum Clayman de Inflames esto es Pinball Map 40 principales la radio de los éxitos 6 con 15 estamos al aire en vivo y en directo Edo estamos al aire sí quién lo invitó hay gente que hay gente en twitter que dice que no les creo que estamos al aire estamos al aire estamos al aire hay sol o está nublado está nublado excelente estamos al aire aquí en Santiago en Santiago no lo sabemos estamos acá en Santiago hay un viento impresionante que dijo hay un viento gigante estamos completamente en vivo y aislados porque estamos cerrados estamos por primera vez en vivo y en directo amigos los dos viernes anteriores grabamos admitámoslo grabamos por fuerza nuestros jefes nos van a hartar pero sí teníamos que actuar en otros lados te toca hablar yo pensé que iba a seguir la idea no lo que pasa es que estábamos hablando acerca de esta catástrofe aérea del German Wings en Francia fue esto esto fue en Francia ok y estamos hablando en Francia pasadito hablando un poco de la depresión porque el tipo tenía una depresión el copiloto el copiloto el copiloto claro ¿tú has tenido depresión alguna vez Feña? no ¿no? ¿y por qué esa cara? porque soy psicópata no tengo depresiones yo no sufro ¿y tú Oscarito? yo creo que debe ser parecido yo creo que lo has tenido todas las depresiones existen yo tuve yo tuve pánico el 2010 ¿tuviste pánico? sí me dio todo el 2010 me dio ataque de pánico ¿por qué? ¿y qué es eso ataque de pánico? ¿es una depresión? le tenís miedo le tenís miedo a todo no salía a ningún lado como que te iba a morir así como yo a los perros sí puede ser que sí sí algo monafobia todo exactamente ¿y qué produce eso? que produce que angustia angustia desesperación exacto y no querís salir a todos le tienen miedo fuera de tu casa desde desde que abres la puerta el que te mira y no lo conoces te da miedo pero pero que extraño te da miedo es que te da pánico ¿no viste Batman cuando le tiran el gas en la Batman Begins? así y que el 2010 yo estuve muy expuesto estaba en cuanto programan militaban y salí en muchas cosas ¿te te mandan un señor de la creencia? no para nada no 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 estoy diciendo la verdad estoy contando entonces o sea ¿era famoso? claro ¿y te dio miedo la fama? no 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 a que me hicieran algo por la fama ¿cachai? ah como que te raptara por ejemplo claro una cosa así aparte que ese año fue público una de las cosas más fáciles de este mundo no si lo ves caminando en la calle y bajas te bajas de un furgón lo tomas y te lo llevas con un huevito es como robarse un jarrón me agarra del mango me agarra del mango y me lleva claro ¿todavía tienes miedo que te no ahora no no que te secuestren no 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 es eso que me hagan daño que me ya pero un daño era por ejemplo que te secuestren que te secuestren es que lo que pasa es que el 2010 el 2010 fue fue dominio público que gané dinero en un programa ¿en qué programa? ¿cuánto ganaste? el millonario ¿cuánto ganaste? ¿quién crees en millonario? sí gané 6 millones 4 6 millones 4 ¿y cuándo fue eso el 2010? 2010 ¿te gastaste todo? sí ¿qué hiciste? me compré un auto me hice un asado ya un asado con 6 palos un asado zorrón el asado zorrón me compré un asado de 2 palitos usados y el resto un asado claro un asado para 10 personas claro pero un asado zorrón con Red Bull me asesoró el papá de Leo ¿qué tiene que ver mi papá? con los jabalís con los jabalís a todo esto informo a toda la gente de Temuco que mi padre tiene un criadero de jabalís pero se los come sin jabalíes porque se los come solo no tenemos talk hasta el próximo año entonces pero ponte tú yo creo que igual debo tener algo porque yo no viajo en micro solo ni en metro tampoco ¿por qué? de hecho desde el 2010 que no me subo una micro ¿le tienes menos al sistema o a la gente? claro no al tumulto agorafobia si amas no porque antes no lo tenía o puede ser que ahora lo desarrollé pero que te da miedo que te aplasten ya pues te vas hablando en serio no te vas hablando en serio amigo anda de mal humor Oscarito hoy día o llegaste con la mala onda gritándome que me creía pero Oscar es lógico que con tu tamaño te pueden aplastar el tumulto por ejemplo subiéndose una micro tomando la 506 por ejemplo ahí en Grecia no pasa por ahí no podrías hacerlo no pasa por ahí la 506 ¿cómo que no? la 506 baja por la niña de Grecia y cruza toda lava y pasa con su historial y llega hasta arriba mira en esta pasada le creo pero si yo vivo ahí yo tomo la 506 la 507 la 5011 no 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 si es el tumulto que haya mucha gente cerca de mí pero es que te molesta el olor a roto no 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 si el miedo que me hagan algo que me quiten cosas que te roben que me roben claro pero eso es porque te cuesta como defenderte claro obvio no porque soy materialista no y aparte pero tú igual eres bien clasista ¿cómo voy a querer que me roben? no nadie quiere pero nadie sufre por eso ¿cómo que no? o sea yo quiero que me roben que me roban el corazón pero amigo si estás casado la verdad bueno pero su señora dice y me roba mi ahorro y todo y mis ganas de surgir en 5 en 5 4 mi amor 3 2 1 para la casa en la casa vamos a conversar son bromas mi mujer tiene bastante sentido luma si si no no habría durado el matrimonio hasta hoy tiene cuero de chancho ¿cómo se dice? tiene cuero de chancho para aguantar aspecto también no que el último tiempo está con un sobrepeso un sobrepeso no pero amigo esos trapitos se lavan en la casa es por la enfermedad que ella tiene a la tiroides entonces se engordó y yo la molesto pero quizás no es gordura pero es gorda aquí para allá aquí para allá engordó de repente retención de líquido nomás que estás imaginado mierda ¿cómo se te ocurre que mi mujer va a tener celulitis 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 yo no dije celulitis una vez vi a mi mujer así como saliendo de la ducha y le dije te sentaste arriba una raqueta de tenis y no era un poco celulitis me gracias amigo que terrible con la jefa del hogar que terrible esto hombre vamos amigo todo en el terreno del humor todo en el clara ya bueno entonces que estábamos conversando nosotros entonces yo no he subido ah que estaba con cruce y pánico claro entonces yo creo que que por ahí puede ser el el miedo a que no ando en muchos lugares pero eso no es depresión poscar o si es que no se no se si estará dentro de pero quizás estás con un cuadro depresivo porque no me traté porque no quise salir como te va a dar mira toda la gente tiene cierto temor a andar en micro que lo atropelle una micro claro no no o andar en micro porque claro te pueden lancear te pueden robar puedes subirse un flight y te robas y baja la astilla 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 y cuando lo pescan los carabineros no pues tío caballero no caballero pero para qué mi bolola está embarazada y mi mamá está enferma para qué yo cuido a mi hermano chico yo cuido a mi hermano chico en la casa es que todos me discriminan ya Oscar no no sé entonces te subí no es lo mismo que qué Edo qué cosa qué estabais diciendo no me acuerdo no es lo mismo que te dé miedo ir en la micro porque te pueden colgar o que te dé o que te dé miedo que te anden rayando la pintura que te anden aprodujando es que me subí una sola vez después del 2010 me subí al metro con mi papá y la gente no podía aguantarse y no sé digo no 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 y lo que pasa es que pero no iba tan lleno el metro te acosaron no para nada pero si me pedían fotos pero en el fondo me refiero a que la gente claro cuando me haya acompañado puedo salir pero hay temor de la gente porque te pueden robar etcétera pero ya no subir la gente se sube igual porque tiene que andar en metro y micro pero es que hay gente claro yo creo que lo tuyo es grave yo creo que lo tuyo es para un especialista pero que la gente la gente que no tiene para comprarse un auto y salir así como no yo tengo auto amigo yo ando en micro igual pero que usted no tiene usted anda en micro porque no tiene el permiso para conducir amigo claro no tengo licencia es un tema oye mira rodrigo mayer acá dice arroba de lo caro de mago secuestrar oscarito más fácil que asustarlo a usted si yo sé que soy asustadizo yo por ejemplo tengo ese cuadro esquizofrénico yo soy muy asustadizo yo me asusto de mi propia sombra wean si o con el reflejo últimamente mira de hecho ahora tengo que cambiar los lentes porque como que se ensuciaron aquí un poquito los cristales en el lado derecho del lente entonces cuando miro hacia el lado derecho siento que hay alguien detrás mío y no es como una suciedad que está en el lente ahí y me asusto como cuatro veces al día cuando miro cuando miro hacia la derecha veo como una sombra y es una mugre que no puedo sacar está pegada está pegada ahí entonces quedó como con forma humana pero a lo mejor oye es como una osferatu la sombra yo voy a sacar una foto es como una osferatu llévalo a una parroquia y di que es la virgen que está en tus lentes como el tipo de Villa Alemana como se llama el de Villa Alemana que era niña Miguel José Miguel Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ángel Poblete Poblete Miguel Ángel Poblete Poblete ya entonces vamos a ir hablando de la depresión ¿cierto? no porque Oscarito nos contó su cuadro depresivo que eso debe ser un cuadro depresivo yo creo que sí yo creo que claro y no me traté en su momento ¿cachai? pero hoy puedo puedo salir y hacer todas las cosas y lo hago perfectamente desde mi auto entonces pero si tú me decís vamos o sea no se te ha pasado entonces yo creo que no pero pero lo groso es que estés trabajando con gente pero es que lo tengo controlado no porque está en el auto exacto ¿y cuando tú tienes restricción? no yo no tengo restricción ¿ahora? no y nunca ¿por qué no? porque los vehículos de las personas con discapacidad no tienen restricción ¿y por qué no weón? ustedes pueden contaminar cuando quieran nuestro aire obvio obvio no yo creo que eso está malo si usted cree que las personas con discapacidad monóxido de carbono tienen que tener restricción vehicular porque están ensuciando nuestro aire puede llamar al 22381-2050 exacto hay capacitados con restricción ahora ahora ya no me busco música Edo pídete un tema eh otro de Inflames Daft Punk de Inflames vamos del álbum Clayman de Inflames esto es satélites ¡ay llegaron los marcianos! satélites son astronaut déjame decir la canción pongámonos serios pongámonos serios pongámonos serios solo en la 40 la radio de los éxitos 6 con 30 así es estamos de vuelta en este pongámonos serios de 40 principales chiquillos y el tema a un giro radical queremos restricción para los discapacitados ahora no puede ser derogada claro ellos andan libremente en su auto ensuciando nuestro nuestra ciudad ok por último un control de gases más exhaustivo no quieren inclusión no quieren las mismas oportunidades restricción para ustedes mira lo que quieren lo que quieren restricción a discapacitados ahora restricción restricción cuando estén las micros como la gente ahí podemos las personas con discapacidad andar en micro como las micros como la gente están buenas las micros yo ando en micro todo el día si pero cuantos discapacitados en silla de ruedas caen en una micro y no es uno por micro y no es concurso uno por micro no una silla de ruedas por micro ya una por micro pero hay discapacitados que no andan en silla de ruedas necesariamente ¿por qué tienen que salir de su casa? pero la gran mayoría claro que se caen como una planta viendo como se pasa su vida por delante de sus ojos ahí tienen un buen punto tienen que mejorar varias cosas también para que los discapacitados puedan salir a la calle las mismas calles en planes reguladores planificación vial falta ahí puta que nadie se la pega en este país mi pega es venir a la radio de 6 a 8 y hablar wea y yo vengo y hago mi pega y la haces muy bien y hay gente que tiene otra pega y no la hace ¿por qué? nepotismo ¿qué tiene que ver el nepotismo? sonada bien sonada bien andamos ayudando a los familiares que no saben ninguna cuestión y le damos la pega oye al regreso de nuestra pausa nuestra muy pequeña pausa va a estar con nosotros el profesor Carlos Zárraga Gómez un cientista político que nos va a conversar un poquito vamos a pedir le vamos a pedir la opinión acerca de la depresión acerca de varios otros temas que estamos tratando ahora así que no se desvayan de la sintonía de las 40 principales porque ya viene el profesor Carlos Zárraga exactamente chiquillos antes les tengo que comentar que pueden preparar su PSU y seguir su vocación en Pro Universitario UC matrículense gratis y con un 10% de descuento sobre la lancera hasta el 31 de marzo más información en ProUniversitario .uc.cl volvemos con más pongámonos serios aquí en 40 principales también tienen depresión por ciertas cosas que le pasan en el colegio desde que a lo mejor no pueden subir las notas hasta por bullying así es y también como estamos viviendo una vida acelerada y también eso ayuda que tengamos esta enfermedad así es bueno bienvenido profesor Carlos Zárraga muchas gracias Edo Jarito mi nombre reitero soy Carlos Zárraga Gómez hago la corrección ahora por el alcance de nombre de este otro doctor que el colega exactamente soy cientista político de la Universidad de Chile tengo un magisterio en políticas públicas de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente soy profesor titular de la cátedra de Human Rights and Development de la Universidad de Oxford ok bueno muchas gracias por estar con nosotros acá el día de hoy estamos comentando acerca de la depresión y creo que usted tiene bastantes cosas que decir al respecto ya están algunas personas comentando sobre sobre la avenida el profesor Carlos Zárraga acá a la radio esperada esperada por muchos créame que lo quieren mucho ¿cuál es su opinión respecto a esta enfermedad algún comentario que pueda hacer respecto a la realidad de la depresión en Chile primero me gustaría hacer un alcance porque estuve escuchando a Oscarito con respecto a su situación de su cuadro de crisis de pánico solamente para que los oyentes no tengan confusiones la crisis de pánico es un síntoma comórbido a otro tipo de síntoma tú lo que describes si tienes miedo a espacios amplios tú lo que tú tienes es agorafobia si tienes miedo a la gente tienes miedo entonces a la enoclofobia pero la crisis de pánico que tú sientes es solamente un síntoma a tu problema en el fondo solamente para que no quede ¿se refiere problema a la condición física? no, no, no a su problema mental en este caso la fama que puede ser de la depresión digamos exactamente muchas gracias a ver la depresión es propia para que lo tengamos todos claro es propia de los pobres porque no es para la risa la verdad la depresión es algo súper complicado ahora ustedes se preguntarán porque es propio de los pobres porque ellos siempre viven con pena y claramente en el caso en cuestión del piloto un piloto no puede ser pobre porque esa es una carrera reservada para otros estratos sociales ¿me entiende? para la elite así que seguramente aquí el error se gestó en la persona que no se percató que un pobre se había transformado en piloto por ende tenía una alta probabilidad de ser depresivo pero un momento disculpa que me ría porque me producen cierta comicidad algunas de las cosas que dice parece que no estamos en la misma sintonía acá lo que usted acaba de decir es que la depresión es propia del pobre de la gente pobre claro exactamente por frustraciones más grandes y a raíz del accidente del piloto este de German Wings tú quieres decir que se le filtró un pobre eso es lo que usted quiere decir claro habrá que saber cómo lo hizo se habrá pedido un préstamo a alguna casa comercial no sé y pagó su curso y no dejó ver su condición de pobre pero los países ellos saben que son propensos a este tipo de enfermedad y claramente un piloto no puede pilotear una aeronave en esas condiciones o sea el problema debió haber sido en la selección de personal de la aerolínea completamente así es perfecto y tenías que darle puesto atención a los apellidos ¿no? de todas maneras yo ahí debo reconocer que no entiendo si el apellido de él habrá sido un apellido propio del pobre de su zona no lo sé ok esta teoría de que la depresión solo le da a los pobres se contrapone igual con la realidad y los altos porcentajes que hay en Chile de personas que no necesariamente pertenecen a los quintiles más pobres de este país sino que también personas más acomodadas también tienen problemas con la depresión ¿eso es real? o sea en Chile los pobres son los que tienen mayor tendencia a la depresión a ver se entiende que yo estoy diciendo que los pobres son proclives a esto no es exclusivo también puede haber otra gente que presenten síntomas de depresión o sea hay estudios que revelan por ejemplo que hay fetos que pudieron haber nacido anencefálicos y estos fetos que finalmente no nacieron anencefálicos para los que no saben la anencefalia es una enfermedad donde el ser humano en este caso que nace sin cerebro esta gente genera depresión porque por dentro aún sienten que casi nacen sin cerebro y eso les provoca pena y les genera depresión ¿y cómo nos damos cuenta una persona típica normal ¿cómo se da cuenta que la persona de al lado tiene depresión? mira a ver a mi parecer en base a todo mi campo de expertise que yo tengo en este tema la mejor solución para un cuadro depresivo es la siguiente hay que simplemente ignorar al depresivo porque hay que partir de la base que esta gente no se toma en serio la vida misma entonces menos se la va a tener que tomar en serio la vida del otro o del resto o sea si a ti no te interesa tu vida a mi tampoco me debería interesar y bueno es una pérdida de tiempo tratarlo porque finalmente la depresión se va tal cual como un virus ah se va igual que un virus exactamente bueno yo sé que probablemente esto escapa a su campo también de conocimiento usted es cientista político implementa también políticas públicas etc pero esto tiene más que ver con el campo clínico o médico ¿está usted realmente capacitado para poder hacer las aseveraciones que está haciendo con respecto al caso puntual claro porque o sea eso de ignorar a un depresivo como si hay alguien no sé si mi mujer tiene depresión por ejemplo en la casa yo tengo que ignorarla si mi hijo tiene depresión o sea en lo posible ojalá sí ignorarla completamente porque son como llamados de atención básicamente doctor lo que usted dice no en el fondo lo que hay que darle a entender al depresivo es que su enfermedad es un estorbo y ellos buscan ellos buscan atención y lo mejor es no dársela para darse cuenta que es una enfermedad que no tiene peso cuando uno los atiende en exceso uno alimenta la depresión y cuando uno lo ignora cuánto tiempo tiene que ignorarlo para que la depresión se vaya hasta que se le quite pero eso no tiene así como un rango de tiempo suelen ser aproximadamente dos meses dos meses así es pero contacto ninguno cero contacto lo que pasa que acá hay que entender que cuando uno habla de ignorar no se trata de que la persona haya que dejarla en una pieza encerrada es simplemente que a la luz de sus problemas inventados no tomar atención a sus problemas no fomentárselos exactamente la persona le va a hablar de algún problema y usted cambia la conversación y habla de fútbol por ejemplo y ser así más directo no me interesa el problema no es conveniente es que no es recomendable porque muchas veces pueden ponerse violentos contra uno y eso tampoco es algo recomendable y ahora que uno se ponga violento violento con ellos es que muchas veces eso es bueno es muy bueno a ver aquí hay que volver a mí me gusta hablar de la base de las cosas la depresión es una enfermedad primero que todo el día de hoy y esto es porque antiguamente la gente era más dura la vida era más dura comer era una tarea ardua mantenerse vivo por consecuencia resultaba vivir era una proeza hoy día no hoy día te cuida la caja de compensación FONASA los bonos de la nueva mayoría el COMPIN como dice Oscarito y nos han hecho una sociedad marica y la depresión es parte de los maricas en este caso pero doctor eso me parece que duro doctor por qué tan la única que causa risa es la palabra fonéticamente pero no comparto que la depresión sea de maricas como yo creo que hay personas que lo pasan mal que lo pasan mal durante su vida hay ciertos momentos en que en que uno lo pasa mal no sé por ejemplo la pérdida de un familiar como uno sobrelleva hay gente que reacciona con una depresión y uno no puede simplemente ignorarlos o golpearlos como usted dijo que era bueno golpearlos que quizás es volver a la psicología de los años del siglo pasado no sé lo que a esta gente hay que hay que darles el acceso a la realidad porque ellos escapan a la realidad si una persona pierde un familiar hay que darse cuenta que el familiar se murió por una razón ya sea que se murió por borracho que se murió o sea nadie se muere gratis la verdad todos tenemos una fecha límite y explicar bueno tu mamá se murió porque tenía que morirse por cual sea que fuera la razón y tienes que seguir adelante esa es la forma de una depresión las pastillitas los tratamientos no funcionan mucho la verdad ok ahí bueno tenemos acá algunos comentarios Miguel Cofré dice arroba de coro de mago y Oscar profesor Zárraga yo tuve depresión y me ignoré por completo a mi mismo y me sané una persona que estaba de acuerdo con su postura aunque hay otras que no están muy de acuerdo sobre todo hay mucha gente que está defendiendo esto de que los pobres no es no es exclusivo de los pobres el tener depresión yo tengo yo tengo en twitter perdón tengo un twitter que es de Camilo Martínez que dice que el doctor me explique el caso de Raymundo Tupper porque él asume que no era y él no era pobre doctor le puedo pedir que esa respuesta la dejemos para la vuelta de la siguiente canción por supuesto ok vamos con música ¿he dado alguna cancioncita? puede ser algún tema de Anathema ok el Weather Systems ya estamos de vuelta 6 de la tarde con 50 minutos en este pongámonos serios por 40 principales y estamos con nuestro invitado de estelar de todas las semanas el doctor Zárraga Gómez el doctor Carlos Zárraga Gómez cientista político de la Universidad de Chile y con otros títulos que él menciona pero yo no recuerdo en este minuto estamos hablando un poco de la depresión acá hay bueno la gente se manifiesta a favor en contra sobre lo que él dice arroba unicuerno dice maten a ese viejo antes de que tenga crías antes de que se reproduzca por favor una persona que evidentemente no está de acuerdo con lo que usted dice pero ese vocabulario me llama la atención también porque referirse a crías como claro maten a ese viejo antes de que tenga crías no está de acuerdo en absoluto con lo que usted dice después también bueno Christel Christel Scarlett dice el doctor después de esto se ganará el odio de algunos no sé si es algo que a usted le preocupa que la gente porque siempre llama llama gente incluso a la radio o escribe al twitter gente que está muy en desacuerdo con sus posiciones bastante radicales para nuestra sociedad no sé ¿le importa eso? no para nada para mí yo la misión que tengo es informar de la mejor manera posible y no endulzar la perdiz como quien dice en este caso ¿pero usted no tiene miedo a que en la calle lo ataquen por tener esta sabiduría que usted adquirió en Europa? Oscarito por ejemplo lo admira mucho de hecho lo ha citado varias veces en el programa yo lo sé porque Oscarito es una persona altamente inteligente yo sé que a él le queda mucho de lo que yo digo claro es un miedo es un miedo patente en que la gente algún día me reconozca en la calle pero por otro lado yo no le estoy haciendo daño a nadie yo creo que uno puede impartir conocimiento de la mejor manera posible y si uno no lo comparte está en su derecho son teorías exactamente son puntos de vista doctor yo tengo una pregunta con respecto al tema de la actitud que uno tiene que tomar con las personas que sufren depresión usted dice ignorarlos pero es difícil que cuando uno tiene un familiar o un amigo con depresión ignorarlo porque finalmente la sociedad completa gira en torno a esta enfermedad porque van a los doctores y los doctores le recetan medicamentos hay empresas farmacéuticas que generan mucho dinero con estos medicamentos por lo tanto uno está lidiando con una industria exactamente este tipo de enfermedad entra casi en el trastorno como de lo que uno llama el déficit atencional que todos saben que fue un invento en el fondo el mismo creador de la enfermedad ha admitido que este no es un cuadro real que se usó mucho para las farmacéuticas para poder vender los ritalin los sidrin esto es lo mismo esta depresión es una depresión prácticamente inexistente se le ha dado un auge que la gente lo cree ahora yo si tengo una teoría de la cual yo estaba trabajando por un par de años con respecto a la depresión la teoría que yo tengo es la siguiente a lo largo de la historia la naturaleza siempre se ha regulado a sí misma y hoy día no entra en discusión que los seres humanos estamos siendo un gran problema para la naturaleza estamos sobrepoblados hacemos un tremendo daño al medio ambiente y todo eso y yo pienso que la depresión es una forma es un regalo de la naturaleza para también diezmar a la raza humana para que solamente quede la gente que sirve o sea usted está diciendo que las personas que tienen depresión no sirven estoy diciendo que la gente que sobrevive la depresión sirve a los que sobreviven exacto me imagino yo perdón que estaba proyectando el doctor un futuro donde la raza humana se tenga que regir básicamente por la sobrevivencia o no exactamente lamentablemente cuando uno no supera el cuadro depresivo en el peor de los casos bueno están los suicidios que en ningún caso yo los justifico porque quede claro que esto no es un un speech para que la gente se mate pero en la mayoría de los casos cuando uno no supera un cuadro depresivo no necesariamente la persona muere hay gente que vive toda la vida con depresiones y esa gente termina siendo punk por ejemplo en la calle limpiando vidrios son gente completamente eúlica y pero por ejemplo nosotros tuvimos el caso de este señor de la UDI Longueira que le vino una depresión cuando usted era candidato ¿se acuerdan? ¿verdad? ¿verdad? se rió de los tweets que envía y se bajó de la candidatura porque era demasiado fuerte la depresión de este señor si de hecho gracias que me recordaste de una pregunta que me hicieron antes de que nos fuéramos a corte comercial yo quiero volver a repetir yo estoy diciendo que la depresión es una es un cuadro que es propio de los pobres pero no exclusivo yo sé que el señor Tupper tuvo depresión pero él es parte de la excepción no es parte de la regla ah ok hay acá gente que se está refiriendo que ya sigue su teoría y que se refiere a la gente con depresión como depresivos depresivos maricas y pobres eso es lo que usted postula más o menos exacto exacto interesantísimo interesantísimo bueno alguna otra pregunta palabras sí yo creo que bueno acá hay de dónde sueño despierta dice y ese doctor de zárraga de dónde saca de dónde saca sus teorías chanta bueno acá las teorías que yo he trabajado las he sacado de un montón de grandes próceres por ejemplo de teorías de Foucault de Hegel en este caso de Engel sí Freud también era era muy marica la verdad yo no comparto mucho las teorías freudianas hay cosas mejores pero es marica porque Ricardo Arjona lo cita en alguna de las canciones es muy probable que sí es probable que sí yo también creo que por eso no concuerdo mucho con la señora Arjona pero mis teorías están todas avaladas en su centro por grandes pensadores en este caso y Manuel Kant por ejemplo también es uno en el cual me baso mucho doctor una pregunta usted nosotros le planteamos la pregunta al principio del programa por el caso de este copiloto que estrelló en teoría voluntariamente el avión es tan así yo no sé si usted conoce algún mundo de la aviación pero me imagino que eso puede ser suficiente motivo como van a poder tomar la vida de otras personas además yo no justifico que yo solamente estoy dando un ejemplo o sea un vistazo de por qué fue no digo que lo que él haya hecho haya sido correcto yo de la aviación conozco mucho yo volé muchos años por placer acá en Chile la dirección general de aeronáutica civil tiene altos estándares para poder seleccionar a sus pilotos se les hacen revisiones cada seis meses en ellos también hay entrevistas psicológicas y por supuesto aquí nadie lo puede negar acá los pilotos tienen que tener un alcance económico importante o sea acá esta teoría también las tiene la aerolínea entonces la aerolínea selecciona a gente no pobre la verdad es que es una es una práctica que no se dice pero se hace yo te podría decir que hay aerolíneas que tienen un cuadrante incluso de sus tripulantes de cabina que si tú te sales de ese cuadrante de la circunvalación Américo-Vespucio por así decirlo de ahí para afuera ya es un chao descartado doctor no sé si ustedes quieren preguntar algo más estamos como ya para para cerrar cuál sería su recomendación digamos para la gente con depresión de este país que usted dijo que eran un estorbo digamos para el avance social lo mantiene son un estorbo lo mantengo y mi consejo es que traten de no ser un estorbo la depresión se supera así como llega sola también se va sola y lo mejor es que ellos pongan la mayor parte de su tesón en no molestar a la otra gente con su depresión para que esta se vaya de forma propia si si ah gracias doctor disculpe que me ríe doctor gracias por por estar con nosotros doctor muchas gracias doctor Carlos Arrán de nada muchas gracias por la invitación de luego gracias doctor nos vemos si nos llaman del ministerio del interior para callarnos eso es el éxito sin censura pongámonos serios con edo caroe su gigante mano derecha oscarito y feña salinas en la 40 101.7 la radio de los éxitos 7 con 2 minutos estamos de vuelta al programa sus teorías son reales y él no tiene ningún miedo a manifestar sus opiniones oye y también tenemos acá otros comentarios que dice trataré de no ser pobre ni una masa inservible gracias por el consejo doctor dice Romy Gonza que también se lo tomó bastante a mal oye por acá Alexis no Sánchez dice como militante de la juventud de la UDI estoy totalmente de acuerdo con el doctor Zarraga viste aquí hay también opiniones en las que también comparten la la apreciación y los pensamientos del doctor si nuestros auditores quieren seguir comunicándose con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro twitter así es que es arroba 40 chileoficial y si nos quieres llamar también tienes que hacerlo al 22381 2050 así es nos vamos por unos breves minutos y volvemos a tandita así es pero antes chiquillos preparen la PC y sigan su vocación en empleo universitario UC matrículense gratis y con un 10% de descuento sobre la arancel hasta el 31 de marzo más información en prouniversitario punto UC punto CL volvemos no lo 40 señor o le pego a usted no mi mujer es una dama es algo tan femenino tan delicado que te da envidia no se como lo hace la hueona quédate no bueno volvemos a que pongámonos serios estamos hablando un poco de la depresión ya Oscarito nos deleitó o sea nos aburrió en realidad con su historia con sus crisis de pánico con sus crisis de pánico oye te quiero preguntar una cosa pero antes de ir miró que no hubiese gente le quiero decir a la gente que falta confort en el baño oye y tú tuviste alguna depresión algo así yo tuve sí tuve una depresión bien grande si me emociono les pido disculpas que todavía me querés música de depresión no o estás atorado con el sándwich yo creo que es esa cuestión el chacarero estaba estaba power sí yo tuve una depresión bastante grande en cuando tenía aproximadamente 10 11 años por ahí que fue no 9 10 años que fue cuando mis papás se separaron yo soy hijo de padres separados un matrimonio que no soportó el flagelo de la bohemia y el alcohol y los placeres de la vida los placeres de la vida explica más sus padres son separados como miles se separaron miles que hay en Chile y eso a esa edad a mi me me provocó me marcó me fue un golpe muy triste para mi vida de infante y sufrí sufrí y entré en un cuadro depresivo ¿tuviste que elegir con quien quedarte? no no me quedé con mi vieja mi vieja nos sacó a todos de la casa y nos fuimos a vivir a otra casa y le comenzamos una nueva vida y todo entonces tenía que ver a mi papá de repente y sufrí porque yo era el hombre de la casa igual era el único hombre claro porque era el mayor exactamente deshumanamente hablando conversemos con deshumanamente hablando ¿me quieres devolver la mano de ayer? bueno cuéntame Edo Caroe sí ¿y por eso te cambiaste el apellido? ¿por eso te da pudor dar tu apellido? no yo me puse Caroe mi apellido Rales Carrasco lo sabemos todos y yo encuentro que era un apellido muy vulgar no 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 me cambié porque claro Rayano a la ordinarías amigo mi papá escucha este programa pero estará sí amigo sí estará en la sintonía no me cambié no tiene nada que ver el apellido me cambié porque es un nombre artístico Eduardo Carrasco cuando tus padres se separaron ¿qué colores viste? ¿qué colores viste? vi rojo, azul y blanco era fiestas patrias a un recuerdo de los lorachistas que había en la casa la vino y bueno y nos fuimos simplemente eso y de ahí vino todo esta wea de que no sabes con quién quedarte con los papás y veo a mi papá de repente pensión alimenticia bla bla ¿y pagó la pensión alguna vez? muy poco muy poco con la venta de los jabalís ¿no? ¿ah? bueno verdad que no vendió a los jabalís no se los comió entonces pero ¿y hoy tienes rencor con tu padre? no, no tengo ningún rencor con mi padre lo amo lo adoro ¿y qué colores ves en tu padre? el negro siempre veo la oscuridad mismo bueno esto fue deshumanamente hablando bueno y ahí me dio una enfermedad este cuadro depresivo genera otras enfermedades ¿como cuáles? como el vitíligo yo por ejemplo yo padezco el vitíligo yo soy parte de ese 1% del mundo que tiene el vitíligo la enfermedad que tenía Michael Jackson algo en común tienes con Michael o sea me gusta ponérselo a los niños claro son estas manchitas blancas que salen sí son unas manchitas blancas que salen en la piel que la piel se despigmenta ¿y eso no tiene vuelta atrás? no o sea hay tratamientos para borrarlo y todo pero a mí en realidad me da paja me da lo mismo en realidad tener mancha entonces no dudo que me someta alguna vez a eso ¿y qué pasa cuando la mancha llega a tu cara? llega nomás porque en qué va a tener la cara bicolor así como también en el pene yo tengo el pene como un tuyo ¿sí? pero eso ¿qué es lo que lo puede aseverar? ¿qué lo puede corroborar? bueno mi mujer gente que me ha visto desnudo desnudo eso fue siempre así ¿por qué llegamos al vitíligo de tu cuerpo? ¿ah? tú me preguntaste tu cuerpo y eso te trajo problemas no me ha traído ningún problema tengo mancha en mi cuerpo tengo manchadas las manos el cuerpo y no me ha traído ningún problema aparte de eso ¿no te trajo otro problema que tu padre está bien separado? sí pues ese fue el problema que me causó pero el único una enfermedad oye le cambió el color soledad weón tengo doble color en mi piel ¿qué más quieres? claro las jirafas también y nadie que se queja yo las veo corriendo felices bueno eso esa enfermedad y después nada después lo superé y todo y le hice caso al profesor Carlos Zárraga lo superé y seguí viviendo y ya no fui más un estorbo pero es terrible un niño con depresión yo afortunadamente no caí en la droga ni nada por el estilo pero caíte sin el alcohol muchos años sí pero mucho después hasta pero tú obligas que él cuente la historia ¿ah? tú obligas que él cuente la historia porque esa es la idea de un entrevista sacar la historia bueno y eso y el problema es que voy a morir de cáncer a la piel ¿por qué no te cuidas? no porque la gente que tiene esta enfermedad muere de cáncer a la piel porque la piel está desprementada por lo tanto no está protegida ante los rayos ¿pero de verdad no me estáis mintiendo? estoy hablando en serio sí porque uno después uno se hace inmune la verdad no porque andáis prometiendo cosas y después no las vaya no las vaya a cumplir yo soy un ex oh buena sí esa es la verdad pero tú eres la la de azul ¿ah? la de azul no yo soy mystique ciclope llorón ciclope llorón ciclope llorón bueno seguimos en la 40 principales en la 101.4 llámanos punto 7 101.7 perdón punto 7 porque alguien tiene que sacar la voz pongámonos serios junto a Edo Caroe Oscarito y Feña Salinas en la 40 así es 7.19 estamos de vuelta en este pongámonos serios a través de 40 principales así es oye pero qué bonito lo que nos dio Edo Caroe toda su historia es muy lindo oye dato Edo Radio 40 principales presenta stand up por Copiapó todos atentos a esta información se llama stand up por Copiapó es un nombre en realidad es para ayudar a todas por supuesto la gente del norte este miércoles 1 de abril a las 20 horas en el club chocolate estará presente Pedro Ruminot Jorge Alís León Murillo Mauricio Medina el Indio y yo por supuesto Edo Caroe en un show único en beneficio de los damnificados del norte de Chile las entradas están a la venta por el sistema Tiquetec son entradas limitadas por supuesto así que apúrense 10 lucas entrada general 20 lucas la entrada VIP es una buena forma de ayudar ir a un gran show de stand up de larga duración con 5 exponentes de este tipo de humor y vamos apoyen ayuden y vayan a disfrutar también de un gran espectáculo club chocolate 20 horas miércoles 1 de abril Jorge Alís León Murillo Pedro Ruminot Mauricio Medina y Edo Caroe en vivo perfecto hay que decir hay que decir que toda la recaudación va para ayuda directa a las familias del norte acá ni siquiera vamos a gastar plata en catering nadie cobró ni siquiera club chocolate cobró una rienda nada todo el dinero recaudado va para ayuda así que si llenamos son hartas luguitas que obviamente en una situación así sirven y mucho así es oye 22381 2050 llegado el momento de hablar con nuestros auditores a ver aló yo los recibo aló 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 opiniónes o retos aló 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 hola muy buenas tardes buenas tardes ¿cómo están? muy bien ¿con quién hablamos? con Isaías ¿cómo están? Isaías muy bien ¿y tú? oye cuéntanos ¿tuviste alguna depresión alguna vez? sí si tuve una depresión ¿y por qué? cuando falleció mi vieja ¿cuánto duró esa depresión? no puta uno nunca supera ese tipo de depresiones yo creo la muerte bueno en el caso de la mamá yo creo que es más obligada de perder a la mamá que el papá ¿tú crees? sí yo creo que se necesita más claro depende de la relación que tenga claro depende de la relación que tengas con ambos ¿cómo se llama el doctor de Adenante? Carlos Zárraga Carlos Zárraga el doctor Zárraga me suena mal al acompañante de los Payahai claro es que hay como un timbrecillo hay un timbre hay un tufillo hay un tufillo hay un tufillo hay un tufillo a Payahai se llama timbre timbre de voz igual un egre pero no no tiene nada que ver sí ahora que lo mencionas me percato de que tiene razón son bien parecidos estos tonos de voz pero no no tiene nada que ver el doctor Carlos Zárraga es el cientista político de la Universidad de Chile tiene también otros estudios que él mencionó y lo invitamos simplemente porque hay mucha gente que lo pide y creo que también es necesaria una opinión disidente para hacernos debatir exacto claro exacto está muy bien oye bueno pero ahora estás bien no tienes depresión le sonríes a la vida todo perfecto inclusive ahora estoy recreando mi vista aquí de fuera de Luzache ah que bonito ah que lento oye todavía no están tirando piedras no no está el guanaco y haciéndole espera no va está ahí ah está ahí esperando oye que consejo le da a la gente que está en un cuadro depresivo o que pasó por lo mismo que tú cuál es la forma digamos cada uno tiene su propia manera pero si quizás puedes aportar en algo eh muchas mátense mira que buen concepto mira que buen consejo porque uno no está acostumbrado a escuchar eso y quizás para las personas lo mejor es matarse claro es lo más probable lo mejor en esos casos es apañarse en la familia ya nada más rodearse de la familia claro y si no puta solo va a pasar siempre pasa solo ya pues muchas gracias muchas gracias que estén muy bien amigos otro gran saludo ya a ver aló me siento como Eli de caso aquí aló buenas tardes hola aló aló con quien hablamos con quien con Jesús talcahuano de talcahuano si de talcahuano nuestro llamado como estas Jesús bien aquí estamos y usted bien pues oiga usted ha estado con depresión alguna vez si pues y por que porque tengo un problema en la casa y todo ah pero ahora tienes depresión o tuviste alguna vez tuve antes tuve antes ah tuviste antes pero ya saliste ¿cómo saliste? yo me he revertido todo lo que me he contado con usted se me hace muy simpático usted muchísimas gracias oye pero ahora estás bien digamos o estás con poco ánimo yo te noto todo depresivo no yo le veo los ojos que los tiene medio tristes yo le veo estaba a punto de llorar incluso si si pues estaba emocionado emocionado con usted chiquillo ya te ha activado muchas gracias que estés bien que estés muy bien yo creo que esto de la depresión igual da pa mucho estaba como hablando bajo el agua de hecho a lo mejor estaba desde la tina yo creo que se le pasó la depresión estaba desde la tina con los brazos cortados con una radio enchufada y el secador yo creo que se le había pasado la depresión hasta que habló ahora por teléfono con nosotros y le dijo de nuevo le dimos depresión puede ser aló aló muy buenas tardes con quien hablamos hola buenas tardes todos los con juan carlos juan carlos tuviste depresión tienes vas a tener mira yo te llamo ¿sabes por qué? cuéntame lo que pasa es que yo estoy en la católica y mi papá y el doctor carlos zárraga en la católica ah se nos llamó la semana pasada tu papá nos llamó hablamos con tu papá el otro día ah ya entonces lo que pasa es que la imagen de mi papá se está desprestigiando mucho ¿cuál es el segundo apellido de tu papá? no me entero estoy hueando claro sí porque la semana pasada llamó el doctor carlos zárraga y pidió que por favor dijéramos te pidieron que por favor llamara dijéramos el segundo apellido del doctor así que por eso lo dijimos el día de hoy doctor carlos zárraga gómez de la universidad de chile sí así que te falló ¿cómo estás amigo? bien gracias ¿y ustedes cómo están? muy bien dando la cacha en la tarde exactamente oye ¿y te dio depresión alguna vez o no? yo depresión nunca he tenido nunca la he sufrido pero ¿y por qué te cierras a la depresión? cuéntame disculpa ¿cómo? ¿por qué te cierras a no tener depresión? porque no me cierro siempre no te cierres a la depresión porque es una actividad igual que te aporta ciertos beneficios absolutamente igual es maravilloso desde ese punto de vista es genial andar depresivo porque las mujeres por ejemplo tienen un detector como de gente depresiva y sienten que te pueden dominar entonces se acercan a ti y puedes tener sexo y te hacen ñuñuñuñu pero es como que te lo chupen por pena pero no es malo pero no es malo la palabra técnica la palabra técnica no era así pero sí puede pasar claro que te lo chupen por pena no es malo no es malo ojalá me tuvieran pena harta pena harta pena soy un hueón penoso ya compañero un abrazo nos vemos cuéntame gigante te voy a pegar una de esas voces de gente de Goku porfa ah tú eres el que nos pidió por el twitter o no yo soy el que pasa guayando en twitter yo hago las voces por unos caritos no los dos las sigo no pero cual ya haganlo shongo anda shongo anda es la misma oh shongo anda mira pero que pasa con vegeta vegeta está intentando tirar la leche de la vida en mi cara Goku ven por favor Goku ven por favor que me destrozan el orto chao amigo está muy bien seguimos en la cuarenta principales no te cambies pongámonos serios en la ciento uno punto siete cuarenta principales la radio de los éxitos siete con treinta y uno de vuelta ya así es oye quiero saludar al gran norte de nuestro país santofagasta ciento cinco punto uno copia po noventa y siete punto siete la serena y coquimbo ciento cinco punto siete y a mi ciudad natal Temuco temuco a ver mánden un saludo a la gente a Temuco amigos queridos de Temuco manden piñones pero si es tan centralista este hueón manden piñones 92.9 mis queridos y añorados amigos oye Cristiano Escobar en el twitter se manifiesta arroba sescobar hace poco pongámonos serios qué manera de cagarme de la risa mira gente que hace poco está descubriendo el programa estamos hace tres semanas al aire de hecho también nos descubrimos hace poco nosotros exactamente que teníamos dedos palpianos programa número 15 tú crees que tenemos dedos palpianos para la radio yo creo que estamos aprendiendo humildemente más que Petronelo por lo menos tenemos dedos palpianos mira qué se burla amigo de un anarco que perdió sus manos estúpidamente con una bomba pero usted se ríe más que yo sí en sus chistes sí de hecho lo sacaste en gira cuando trabajaste en el 13 sí lo citabas cada dos programas y eso que yo no veía el programa ojo si se quieren seguir comunicando arroba 40 chilo oficial nuestra cuenta de twitter y el teléfono 2 2 3 8 1 20 50 nos vamos a comerciales así es ¿por qué no seguimos conversando? saludos a puntarenos pero ustedes sigan conversando chiquillos ok ¿cómo estás querido? prepara la PSU y sigue tu vocación en Pro Universitario UC matriculándote gratis y con un 10% de descuento sobre la lancera hasta el 31 de marzo más información en preuniversitario.uc.cl un hincha sin pasión es como un niño maravilla sin su play por eso entra en haz.com y encuentra lo que te apasiona infórmate de toda la actualidad del deporte mundial con las columnas de los que saben Juan Cristóbal Guarelo Rodrigo Hernández Cristian Arcos y del gran Don Elías Figueroa haz lo que te apasiona haz.com es pasión es el niño símbolo de es un tipo que si no está con sus remedios rabotril se nos va la perdimos exactamente bueno hablamos de la depresión a propósito de este caso del copiloto de Germanwings que tiró en picada el avión el avión que pilotaba ¿cuántas personas murieron ahí? 150 150 personas ¿murieron? sí caleta el tipo estaba con una depresión y dicen que el avión bajaba de tal magnitud que se desintegró antes de llegar a los Alpes bueno y también estuvo con nosotros el doctor Carlos Zárraga perdón conversando sobre la depresión sus formas algunos síntomas así es su particular visión acerca de la depresión no toda la gente estuvo de acuerdo pero alguien tiene que decirlo claro está la tribuna oye vamos a pasar a otro tema espera o no quiero mandarle un saludo a Chole que está insistiendo insiste insiste para llamar así que insiste mujer porque en algún minuto te podemos sacar al aire no te sientas ignorada mujer queremos tu opinión así que insiste mujer si ustedes quieren acabar con su depresión hablando con nosotros no es la mejor manera nosotros no lo vamos no lo vamos a lograr no lo vamos a ayudar ni por anga ni por manga ni por anga ni por manga no había esa es una gran expresión para usar en una conversación coloquial de los años 60 me la enseñó mi abuelito tu abuelo imagino después de tu frase bueno ¿por qué habla con esos términos tan betustos amigo y por qué no no pues amigo porque hay que ocupar todo el amplio de la palabra por mano ay le estás dando cualquier calaco el setumano pero aquí déjame la enseñó abuelo perro no hay que andar siempre con el oye no hay que ampliar oye no hay que hacer por mano yo también tengo que ocupar la palabra oye elevemos el nivel de la conversación eléctrico bueno ya hermano estamos siendo víctimas bueno el 29 de marzo se conmemora el día del joven combatiente que es la denominación con la que se conmemora en Chile el asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara que fue perpetrado el 29 de marzo 1985 por carabineros durante la dictadura militar de Pinochet no es una efeméride oficial sin embargo se conmemora y hay hay bastante que hacer digamos durante esas fechas es un día de de bastantes disturbios destrozos hay que decirlo pero también es un día que yo creo desde mi humilde opinión que que por culpa del del cuma de turno no se ha podido conmemorar realmente yo creo que no se le ha dado la importancia que tiene es que se te va a meter en un tema que es una deuda histórica claro es un foso sin fondo bueno pero tengo que decirlo creo que es algo importante de conmemorar de revisar de recordar pero se ve se ve empañado constantemente por estos disturbios estos destrozos estos pendejos con pistola hueón pistola hechiza si hueón que no tienen nada que ver con el con el fondo del asunto es que ahí yo pondría eso es lo que me preocupa que estamos perdiendo una fecha importante con la cual se podrían generar ciertos avances desde la memoria es que lo que tú decías es muy cierto no tenemos fecha oficial por lo tanto tampoco como Estado podemos darle un reconocimiento como la fecha lo amerita por lo tanto yo lo plantearía me gustaría plantearlo desde el punto de vista del medio de comunicación plantearlo como un día de variadas formas de expresión de variadas formas de manifestar un enojo exactamente por lo tanto ahí te vas a encontrar con encapuchados te vas a encontrar con personas que hacen velatones con micros quemadas pero todo es básicamente una forma de expresar un sentimiento un malestar de hecho hasta el día de hoy nos aclara el real la real causa por qué estos carabineros abatieron a estos dos muchachos porque se dice que los pillaron robando y como ellos colocaron pusieron o sea no pusieron se pusieron a disparar a los carabineros ellos se defendieron y lo abatieron pero en la época estaba Rodolfo Rodolfo Stange y a él le llegó una carta donde los carabineros contaron cómo fue la situación pero no pegan y junta con los demás dichos de los vecinos que estaban en ese momento entonces hasta el día de hoy hay que decir que Rodolfo Stange era el general director de carabineros y hasta el día de hoy no se aclara la situación y es por eso creo el enojo que sucedió todo esto en la Comuna de Atacción Central en la Villa Francia específicamente no se aclara esa situación ni miles de otras claro pero a lo que voy yo es que cómo no puede ser que los jóvenes no se puedan manifestar de otra manera que agarrándose a no no pero no hay que generalizar no importa en esos sectores creo que sí se pueden y no solo en esos sectores hay un montón de lugares en donde el papá hay con pendejos alumbrados de anarquistas que andan con con ondas y tirando piedras y tú los mirás y no son capaces de hablar no sé de expresar lo que realmente quieren hacer es como anda a leer a Bakunin después me habláis de anarquismo mierda claro porque por ejemplo esto también se hace en Santiago Antofagasta Concepción Iquique La Serena Temuco Valparaíso y Viña del Mar ¿cachai? pero eso es lo que tú planteas y hay corte hay cadenazos pero eso es asumir de que todos estos cabros planteemos en un ejemplo un cabro de 14 años eso es asumir que el cabro de 14 años nació con ese descontento y no es así ese cabro se crió dentro de un núcleo que tenía un descontento o tenía un reclamo pendiente por lo tanto él se crió de esa forma y si él lo manifiesta hoy con bombas molotov con cadena en los postes de luz bueno es la forma que él tiene hoy día es la que aprendió de manifestarse ahora ¿por qué aprendió esa forma? yo creo que por ahí va el me oye el asunto claro porque finalmente si tú decís bueno yo quiero no sé pues mi forma es mear en la calle pues mi protesta me gusta mear los autos me paro en los capos y meo los autos porque es mi propuesta mi protesta nadie tiene por qué decirme nada yo creo que ha pasado completamente un segundo plano lo ha acontecido con estos hermanos exacto lo importante sí mira acá a propósito de este asesinato de esto que se conmemora Rodrigo Mayer dice seguro estaban tranquilos en su casa los pobrecitos ah pero es que claro la gente puede opinar también respecto de aquello como hay como una nebulosa acerca de lo que pasó realmente algunos pueden suponer que realmente eran delincuentes y que tuvieron lo que merecían otros que carabineros actuó en forma desmedida claro porque ambas verdades están en la nebulosa porque por un lado los carabineros se quieren obviamente sacar las balas diciendo que tuvieron que defender su vida y abatir a estos muchachos y en cambio ellos también o sea por la parte de de los muchachos estos que andaban en la calle y carabineros fue el que los tomó de sorpresa ¿me entendí? sigamos andando en el tema vamos con una canción ¿ya? ¿ya? cancioncita ideal para el día del joven competiente del joven competiente eso es esto es Skrillex ah que bueno ¿no tocaba Anathema ahora? sí después de Skrillex después de después de Skrillex después Anathema mira la pauta ¿pero qué es este ruido? bulla puro ruido oye ¿alguien me puede decir qué estaba sonando recién? la música de la radio 40 principales Skrillex la estrella de Lollapalooza Skrillex la estrella de Lollapalooza me recordó como el ruido que hacía mi abuelo en su trabajo mi abuelo era era DJ era gasfiter era gasfiter ¿qué? era plomero era plomero de hecho mi abuelo era Luigi pero no alcanza de nombre ¿de verdad? se llamaba Luigi no sé por qué mi abuelo busca árbol genealógico y todo se llama Luigi Carrasco ¿pero tu árbol genealógico está en Temuco? se llama Luigi Carlo Luigi Carlo Carrasco Rapón algo así pero ¿y cómo se gastan el tiempo en pensar un hombre italiano para un Carrasco? oye este güey ah perdón basta de humillar a la gente por su apellido ¿qué te crees vos güeyon? perdón ¿qué te crees? oye nos han engañado mostrándome los dientes ya que sí nos han engañado estamos elevando la conversación el día de hoy hablando un poquito de la conmemoración del día del joven combatiente oye alguno le denomina el joven delincuente David González un saludo para ti no puedo hacer más ¿qué es David González? yo lo amigo de Twitter no que tú le envías amigo personal ¿amigo de tu familia? no pero quiere que creo que está de cumpleaños ¿cómo se llama? David González allá el Jonathan Cabello dice hay una estatua que conmemora a los fallecidos del 29 de marzo que ni ellos mismos cuidan ni respetan habrá que preguntar si la estatua la pidieron no se dice estatua se dice monumento no monumento oye Navarro dice que en Parral en la Cruz Roja de Parral se abrió un centro de acopio para que todos vayan a dejar el aporte para la gente que está en el norte ah que bueno ya lo saben en Parral también estamos oye ayer les conté que Maipú la Comunidad de Santiago Puente Alto la Florida también están recibiendo aporte ojalá que sea comida y no ropa para que no se demoren en estar eligiendo lo que tiene que ir por favor ya así que oye seguimos con la depresión o no no sé yo yo no tengo depresión o te dejo depresión como con la depresión estamos conmemorando al cual no nos estáis contando de tu tío que se llama Luigi Luigi Carlos pero eso fue por la música por el ruido Carrasco eso fue por la canción Oscar y él era gaffiter ya entonces era entretenido porque era el gaffiter Luigi era plomero y de hecho su hermano se llama Mario se llama Mario Carrasco y no lo vas a creer pero tenían una mascota no lo puedo creer que se llamaba un perro no no era un perrito que le pusieron Yoshi y después descubrimos que no era un perro era una especie de velociraptor era como un dinosaurio y le hacían los puntos a la princesa que vivía en la esquina le hacían los puntos a la princesa no saltaba la ría de los hongos entre ellos y fumaron de verdad mi tío Mario y mi tío Luigi Carlos se sentaban arriba de los hongos entre ellos se sentaban arriba de los hongos si mira que maravilloso alo hola pero me hiciste el teléfono 22381 2050 es el teléfono tengo llamado ahora si alo oh de nuevo alo de nuevo de nuevo que pasó de nuevo soy el Isaías ah pero ah y hablamos contigo y por qué te llamando de nuevo Isaías no estoy aburrido te has perdido como va a hacer eso te has perdido en la vida oiga amigo busque algo que hacer y pare de llamarlo dos veces en un día creo que es demasiado amigo es viernes pero de nuevo quizás que disparate va a decir Isaías que bueno de antes estaban hablando algo y dijeron que raptar a los caritos era súper fácil ya cuida tu lengua cuida tu lengua y yo publiqué en twitter puta la foto no cargó pero es como raptar al huevo del gato con bota ah ya de la película ah ya ya si si ya como es si si yo dije que era como era como secuestrar un jarrón era como robar su jarrón tu crees que yo soy como el huevo de oro porque al final era un huevo de oro si claro finalmente era un huevo de oro obviamente antes era una mala persona pero bueno Oscarito sigue siendo una mala persona Oscarito es clasista es de Bópoli y es una persona muy centralista y es centralista si yo es centralista y le gusta humillar a la gente de apellido como Carrasco como El Nido claro tiene cuenta en Penta cual es tu apellido Cisterna 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 te parece un apellido digno o no digno mira ahora está pasando una pata digno para cortarme el pasto en mi casa oye yo querido que apellido tiene Álvarez Castro Álvarez Castro pero es junto es Álvarez Guión Castro así que está aquí Álvarez Guión Castro es un apellido compuesto Álvarez Castro Gómez ya ya sabía que está muy bien ya sabía ándate para la casa hombre por favor oye ándame ándame una polola hermano a esta hora ya los pubs están abriendo Isaías así que anda nomás con confianza abrieron hace rato ya por eso te digo oye puedo recordar este gran evento que vamos a tener Eduardo porque para ayuda del gran norte atentos todos esto es Stand Up por Copiapó este miércoles 1 de abril a las 20 horas en el Club Chocolate estaremos junto a grandes comediantes de la escena nacional haciendo un espectáculo para recaudar fondos en ayuda directa a las familias del norte de nuestro país damnificadas por este temporal va a estar Jorge Alís va a estar Leo Murillo Pedro Ruminot Mauricio Medina y también voy a estar yo ahí vamos a estar haciendo un show de stand up de humor y vayan las entradas están a la venta por el sistema Ticketek y es una buena manera de ir a pasarlo bien un buen panorama y además de ayudar la recaudación completa la recaudación total de esto va en ayuda de las familias todo esto canalizado por el desafío Levantemos Chile píquela que las entradas son limitadas sí pues sí no son muchas entradas a la venta el lugar si bien es grande no es un estadio así que apúrense y nada pues aprovechen aprovechen de ayudar y ojo y ojo que se juntan tipos que estuvieron en el Festival de Viña claro Jorge Alís Leo Murillo y Mauricio Medina estuvieron en Viña claro yo estuve en Olmue y Ruminot estuvo en el Club de la Comedia exacto pero Ruminot estuvo en la Quinta Región alguna vez bueno o después uno tiene sus méritos será moreno pero también tiene derecho a divertirse en la playa será moreno pero es un gran comediante exactamente y tiene una polona muy linda sí no así tú que estás soltero solo hueón solo pero no mandoneado así es oye nos estamos yendo se nos acabó la semana así es cabros estuve despedida programa número 15 se va a ver se va a ver a tu día este día ay yo quiero irme yo quiero irme yo quiero irme al tiro a eso amigo al tiro muchas gracias era así muchas gracias por la compañía oye déjame hacer la despedida no tenéis ningún respeto por la gente hueón ¿a dónde la viste? le recordamos la campaña restricción para los discapacitados no puede ser que estos hueones anden en su auto a destajo y no tengan restricción vehicular contaminando los hueones porque no pueden caminar o porque les da miedo andar en micro los hueones no restricción para los discapacitados querían inclusión y parejo no dura mira lo que aprendieron así es muchas gracias por la compañía de esta semana queridos amigos por sus comentarios en twitter sus llamados así que concluimos la tercera semana de pongámonos serios cada vez con más éxito la estamos rompiendo aquí en la 40 según nosotros así que según quienita la raíz si no los queremos nosotros si pues así que muchas gracias nos vemos el lunes señoras y señores sigan en la 40 porque esto no para un hincha sin pasión es como un mundial sin tener la oficina por eso entra en az.com y encuentra todos los videos que te apasionan actualizados minuto a minuto conjugadas goles, copas declaraciones, entrevistas ganadores, perdedores polémicas haz lo que te apasiona az.com es pasión cabros nos vemos el lunes nos vemos restricción para los discapacitados ahora vamos chao chiquillos que estén muy bien sigue tu vocación con preuniversitario UC presentó pongámonos serios en la vida no todo puede ser un chiste una broma pesada una risotada macabra la salida de la boca de un payaso terrorífico por lo mismo queremos extenderles una invitación todas las tardes pongámonos serios aunque sea por dos horas y para eso nada ni nadie como el gran Edo Caroe Feña Salinas y el multifuncional Oscarito los embajadores de las buenas costumbres de 40 principales la 40 101.7 la radio de los éxitos de los éxitos de los éxitos de los éxitos Gracias por ver el video